Y pasamos ahora a otro tema del que también se esperan definiciones. ¿Se acuerdan que ayer teníamos todos una gran expectativa respecto de la reunión que formaba parte de la reunión del Consejo de Educación de la Nación con los ministros de distintos distritos, en donde supuestamente se podía llegar o podía llegar a salir de allí alguna definición sobre la vuelta a las aulas, las clases presenciales, sobre todo en los últimos años de los distintos ciclos? Bueno, ¿qué pasó en esa reunión? No se tomó ese tipo de definición a nivel nacional, sino que se dejó en manos de los gobernadores y con consulta de los intendentes. ¿Y siguen las reuniones, Luciana Campigoto? Dani, ¿cómo estás? Buen mediodía nuevamente. Bueno, había generado mucha expectativa porque el ministro Nicolás Trota había anunciado que existía una posibilidad de volver a las aulas más allá de la vacuna, es decir, independientemente de encontrar esta vacuna que todo el mundo está esperando. Por eso muchos estaban especulando sobre este anuncio que bien vos detallaste y que tenía que ver con la posibilidad de la vuelta presencial para aquellos alumnos que están cerrando un ciclo. ¿Qué pasó? Ayer finalmente a las 18 se realizó esta reunión de la cual participó de modo virtual el ministro de Educación de la Nación, también el ministro de Salud de la Nación, con cada uno de los representantes educativos de las 24 jurisdicciones que componen en nuestro país. La reunión empezó a las 18, fue muy extensa porque en realidad lo que se hizo fue una suerte de presentación de una guía de análisis epidemiológico que se habla como una especie de semáforo de riesgo epidemiológico que se va a ir analizando en cada una de las jurisdicciones. Pero además, cada representante educativo dio la realidad de su lugar y esta realidad, que fue lo que alcanzó a decir el ministro de Educación de la Nación después de esta reunión, es realmente muy dispar. Es decir, hay que tener en cuenta que no solamente hay diferentes realidades en cada provincia, sino que cada sector de cada provincia, incluso cada escuela, tiene una realidad diferente y cada familia tiene una realidad diferente. Hoy justo también estabas hablando en Viva la Mañana con una psicopedagoga que hablaba de esto, de que es un trabajo prácticamente artesanal, que va a tener que hacer cada provincia, cada intendencia, cada municipio, con cada una de las escuelas. Lo cierto es que esta reunión fue tan extensa que va a continuar hoy. Hoy a las 15 va a haber una nueva reunión en donde aparentemente, porque no hay muchas definiciones, estaría también presente el ministro de Educación de la Nación con los referentes educativos de cada una de las jurisdicciones para seguir avanzando en esta guía, que es un semáforo que mañana sería finalmente presentada o anunciada para todo el país, en donde entendemos, Daniela, que lo que se va a decir es que cada provincia va a tener el último visto bueno y después cada padre también de si los chicos regresan o no a clases. En la provincia no se quisieron adelantar a dar ningún anuncio por parte de la Dirección General de Escuelas. Lo que sí nos dijeron es que si existe la posibilidad de que vuelva las clases presenciales en la provincia de Mendoza podría llegar a decir, lo decimos, sumamente potencial en el mes de noviembre y en algunas escuelas, en algunas zonas y obviamente de modo escalonado, haciendo principal hincapié en los chicos que están finalizando un ciclo. Es decir que básicamente en relación a lo que comentábamos ayer, no hubo muchos cambios. Desde la provincia están siendo muy cautos respecto a los anuncios. Quieren esperar qué es lo que pasa hoy. Tal vez mañana tendremos alguna definición, pero entiendo, Daniela, que va a ir por este camino por cada uno de los lugares y cada una de las jurisdicciones que van a dar finalmente el visto bueno para saber si hay o no regreso a las clases de modo presencial. Claro que sí, Lucy. Bueno, vale contar de qué manera se está manejando esto porque no resulta algo simple, un ovillo simple de desenrollar. A nivel nacional, a nivel provincial y tampoco en cada una de las jurisdicciones. Así que te agradecemos muchísimo esta información y estaremos atentos a lo que ocurra en las nuevas reuniones. Claro que sí, Daniela. Hasta luego. Gracias, Lucy.